Cuidado con los escrúpulos. Hay una enfermedad en la vida espiritual de la que nos debemos cuidar particularmente. Son los escrúpulos. Si es cierto que en general hoy más bien la gente padece una enfermedad contraria, la de una conciencia laxa, una conciencia relajada, una conciencia que no ve nada como pecado, también es cierto que cuando una persona inicia un camino serio de conversión, en muchas ocasiones, por efecto del pecado original que nos desequilibró de tal manera que nos es tan difícil encontrar los justos medios, muchas veces se pasa de una conciencia laxa que no ve nada pecaminoso a una conciencia escrupulosa que ve todo pecaminoso. Los escrúpulos entonces son una enfermedad que hacen ver pecado donde no lo hay o hacen ver grave lo que en realidad es leve. Puede haber muchos factores para caer en la enfermedad espiritual de los escrúpulos. Hay temperamentos mucho más proclives, mucho más inclinados a los escrúpulos. Hay temperamentos que por su naturaleza tienden más a ver, exagerar, no ponderar adecuadamente la situación. También puede suceder que haya una mala formación en el ámbito moral y entonces por no saber yo adecuadamente qué es pecado y qué no es pecado, entonces en muchas ocasiones se toman decisiones o actitudes escrupulosas y se empieza a considerar pecaminoso en realidad lo que no es. Puede haber uno recibido mala información, puede haber uno sido mal aconsejado y entonces esto puede haber llevado a los escrúpulos, llevando incluso, repito, a exagerar, viendo como demasiado grave algunas cosas que en realidad son leves. También puede suceder que existan razones de orden psicológico. Hay personas que por cuestiones psicológicas terminan exagerando, distorsionando la realidad. En fin, es muy esperanzador saber que incluso grandes santos como Santa Teresita del Niño Jesús tuvo esta enfermedad de los escrúpulos y que en muchas ocasiones las personas que caen en escrúpulos están inspirados en realidad en un deseo de amar a Dios de verdad, de no fallarle. Sin embargo, es un amor que se desordena o porque en ocasiones entiende a Dios como un juez demasiado severo, entonces mantiene un temor permanente de Dios y por eso debe estar pecando o porque en ocasiones simplemente, aunque vea a Dios como un ser demasiado bueno, se considera a sí mismo como una persona tan perversa que no es capaz de nada bueno, que no es capaz de nada noble. sea lo que sea, los escrúpulos son una enfermedad espiritual que hay que trabajar y que no se puede dejar crecer. Es una enfermedad espiritual que corroe violentamente el corazón, mantiene en su sobre interior, quita la paz, una enfermedad que distorsiona en muchas ocasiones la imagen de Dios, distorsiona la imagen del pecado porque es bastante curioso que en ocasiones la persona que padece escrúpulos lo padezca con un género de pecados, con un tipo de pecados que pueden ser insignificantes, es decir, puede padecer escrúpulos respecto a pecados que no son tan graves y sin embargo tener una conciencia laxa en pecados verdaderamente graves. Pensemos, por ejemplo, en los fariseos a los que el Señor les echaba en cara que colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Entonces eran demasiado escrupulosos en cositas externas, demasiado escrupulosos en el lavado de las manos, demasiado escrupulosos en ritos exteriores, en las abluciones, en el lavado de las copas, de las tazas, de los platos y sin embargo se permitían a sí mismos unas faltas de caridad, unos juicios absolutamente ridículos contra Jesús, unas acusaciones verdaderamente infundadas. Puede suceder que esto pase con personas escrupulosas que de repente en algún tipo de cosas, en algún tipo de pecados, pues están viendo todo como gravísimo pero luego se permitan a sí mismos faltas de caridad, solemnes, faltas de caridad absolutamente ridículas con una naturalidad y sin ningún tipo de vergüenza que francamente denota pues hasta un desequilibrio interior. Señor, hay que pedirle al Señor que nos conceda en primer lugar la gracia de una recta conciencia. Una recta conciencia es una conciencia verdadera, es una conciencia sana, es una conciencia que juzga conforme a la verdad de Dios, que ve las cosas y las pondera conforme Dios las ve. Es una conciencia que está ordenada al bien, al amor, una conciencia inspirada en el amor, que se arrepiente no por temor sino fundamentalmente por amor. Entonces en primer lugar pedirle al Señor esto, una recta conciencia y procurar formarla adecuadamente con un sabio y santo director espiritual. También pedirle al Señor la gracia de purificar la imagen que tenemos de Dios. Repito, en ocasiones se tiene una imagen distorsionada de Dios, una imagen desfigurada del Padre, que hace ver como un juez severo, que desconoce la fragilidad de los seres humanos y por desconocerle entonces la castiga sin piedad. Cuando en realidad Dios sabe y conoce nuestra fragilidad, al crearnos sabía de nuestra fragilidad y sin embargo nos creó y nos siguió amando. No es una excusa para seguir pecando, sino que es una realidad que Dios conoce y nos debe alentar saber que, aunque Dios sabía que podíamos caer, nos sigue amando. En tercer lugar, hay que acudir a un sabio y santo director espiritual. En esto de los escrúpulos es importante tener un sabio y santo director espiritual, queridos hermanos, un buen sacerdote idealmente, de muy buena formación, y dejar la soberbia de creer que yo sé más que el sacerdote, dejar la soberbia de pensar que, como a veces mi conciencia escrupulosa me dice, que esto es gravísimo, el Padre me puede decir, tranquilo, todo está bien, pero yo me creo más a mí porque, en el fondo, el escrupuloso cae en soberbia. Debe confiar, confiar y creer, confiarse en los brazos amorosos de ese director espiritual y de ese sacerdote y creer lo que él le dice, lo que él le dice. Cuarto, entender que no es más perdonado el que mejor memoria tenga, sino el que más arrepentido esté, porque el escrupuloso frecuentemente está recordando pecados que no confesó y se pregunta, bueno, pero yo no me acordaba de esto, ¿será que no lo confesé? ¿Estoy en pecado grave? Hombre, ocultar un pecado está mal, pero olvidar un pecado no está mal. No es más perdonado el que más memoria tenga, sino el que más arrepentido esté. Así que, hacemos un examen de conciencia, tratamos de recordarlo todo y sin embargo si algo se nos pasó y después de la confesión recordé un pecado, pues entonces el Padre me absolvió de todos, incluso de los que olvidé. Claro que hay pecados que no se deberían olvidar. Alguien no puede decir, hombre, es que olvidé el asesinato de 10 personas, olvidé este aborto. Hombre, hay cosas que más bien denotan una falta de seriedad en el examen de conciencia, pero hay ciertas cosas que sí, que se nos pasan. Entonces, hay que confiar en ese sabio y santo director espiritual, dejarnos formar, dejarnos amar, creer que de verdad cuando fuimos perdonados, lo fuimos de todo corazón, que Dios ya olvida esto. Óyeme, Dios no solamente tapa tu pecado o lo cubre con su sangre, no, lo borra. Dios borra tu pecado y mi pecado al momento de la confesión, al punto que cuando le decimos al Señor después de habernos confesado, Señor, recuerda este pecado, el Señor va a decir, oye, no lo recuerdo, lo estoy buscando acá en el libro de tu vida y no lo veo, no sé de qué estás hablando. ¿Me entiendes? El Señor quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quitar es eliminar, quitar es que ya no existe, ya no existe, ya tu pecado confesado no existe. Deja de torturarte, entrégalo completamente. Cuando te observó el Señor, ya esto quedó no solo sepultado por su sangre, óyeme, quedó desaparecido completamente. Lo único que queda es una herida en el corazón, una cicatriz que debe sanarse a base de caridad, que lo único para lo que podamos recordar los pecados del pasado ya confesados sea para no volverlos a cometer. Que el Señor, pues, nos conceda la gracia de cuidar nuestra vida espiritual de la enfermedad de los escrúpulos. Y si es que la estamos padeciendo, que el Señor nos conceda la gracia de ser sanados definitivamente de esta enfermedad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.